Con Juan Tamone, capitán de Comunidad Rural, ¿cómo viste el encuentro donde terminaron empatando con Argentino Juvenil? Bien, fue un partido durísimo, muy duro, ellos tienen un muy buen equipo, están bien, venían de ganar los cuatro partidos con mucha confianza, así que fue un buen empate me parece. Por el presente de los dos equipos, ¿se dio un justo empate y un empate que sirve? Sí, sí, yo creo que, si bien nosotros teníamos que ganar para cortar, porque ellos están en primero, es nuestro objetivo que está también a final de año, nosotros seguimos todavía tratando de encontrar el juego en este segundo torneo, por lo menos de las cosas que nos pautamos para hoy, que era solidez defensiva lo conseguimos, y asociarnos un poquito y también, así que bueno, no fue un mal punto viendo también el rival que Juan Tamone juega. ¿Qué le faltó para quedarse con los tres puntos en casa? No, no, no hay algo, lo que te digo que venimos trabajando, pero un poquito más de juego asociado, pero bueno, no es fácil, la cancha es chica, también ellos presionan bien, y bueno, no creo que ninguno de los dos por ahí tenía que llevarse los tres, me parece que el empate fue justo. ¿Qué le falta a comunidad para hacer el equipo de la apertura? Bueno, seguir tratando primero de recuperar todos los chicos, los lesionados, los expulsados, una de las cosas buenas que es este presente nuestro es que los chicos que están empezando por, que están suplantando al resto, están haciendo muy buenos minutos, así que yo creo que es volver a juntarnos todos y están en nuestro mejor nivel, así que lo vamos a conseguir, no tengo dudas. Ahora se viene un partido duro, pero contra un equipo de los más inferiores de las tablas, ¿cómo ves este encuentro ante Forever? Sí, bueno, por ahí en la tabla, pero nosotros tampoco, si vemos la tabla, nosotros hoy estamos a mitad de tabla, así que no, no hay partido fácil, ya te digo, menos por lo que es las canchas del ascenso, que no es fácil, así que necesitamos ganar sí o sí, así que vamos a ir a buscar los tres puntos, ojalá podamos hacer un gran partido y bueno, por ahí marcar la diferencia que a priori hay, pero no lo sabemos, siempre ahí los partidos son siempre muy parejos y muy disputados. ¿Ya tienen una final asegurada, van por el campeonato y conseguir el ascenso directo o si sale, sale? Mirá, la final la tenemos, quizás eso nos relaja un poco, esa es la verdad, como dijo Pablo en la semana, nosotros queremos repetir, obviamente quién no va a querer hacerlo, sabemos que hoy estamos lejos, pero bueno, esto es así, es tan parejo que por ahí si empezamos y encadenamos 3-4 triunfo, llegar al final con posibilidades y si no de la mejor forma a la final que vos decís.